Hola amigas, ahora me vine a comprar algunas cositas que me hacían falta y entré aquí a la tienda Rose y miré que tienen muchas cosas nuevas y dije ¿por qué no? Les voy a hacer un video y se los voy a subir pronto porque esta tienda así como miran de cosas se van bien rápido. La tienda se llama Rose y tienen bastantes cositas nuevas. Tienen orquídeas, tienen este jarrones, les voy a mostrar un poquitito para que pues así ustedes miren y ya pues van a mirar si les hace falta algo se echen una vuelta rápido. Tienen bastantes orquídeas de diferentes colores, también tienen bastante decoración en color plata, color oro. Me gustó mucho este platito pero tiene un pero que tiene el precio cortado y si me lo llevo en la caja me van a tardar un chingo ahí y no quiero esperar tanto. Les quiero mostrar este otro que también está bien bonito. Miren lo que hay por acá, hay bastantes jarrones nuevos, la verdad que aquí no haya uno ni por cual decidirse. Este blanco me encantó. Vénganse para acá que quiero mostrarles este otro blanco con marrón, se me hizo bien bonito. Este que está abajo también está bonito pero yo tengo un problema que siempre que vengo a la tienda quiero llevar puras cosas blancas para decorar y ya quiero cambiarle un poquitito. Quiero meter ya otros colores que no sea puro blanco. Están grandecitos los jarrones, no están chiquitos, están de un muy buen tamaño. Y por aquí esta plantita también se me hizo súper bonita, se miran muy bonitas estas plantitas y el precio también se me hizo bien. Mi hijo me dijo que por acá había mascarrones y tiene razón, miren por acá estos es un diseño nuevo, la verdad está bien bonito. Este otro chiquito me encantó para una mesa chiquita del centro. La verdad está súper bien y por el precio la verdad vale la pena. A mi hijo le gustó este y quiere que me lo lleve pero la verdad es que a mí no me gustó, le digo que se lo lleve él y también que él lo pague él. Dice que ese o el de atrás a mí me gustó este jarrón, me lo quiero llevar pero él ya me le puso un montón de peros. Dice que las rosas de allí se van a caer, dice que está panzón, que ese color no le gusta. No hombre, nada le gusta de lo que a mí me gusta. Miren lo que me encontré por acá, sartenes de este color rosita, está hermoso. Y algo que me gustó mucho es que las tapaderas tienen portillito y eso ayuda muchísimo para que no se tire la comida. También tienen ollas grandes. Miren esta que chulada de olla, también tienen chiquitas, tienen de todos los tamaños comales. Y pues ya nos llegó hambre, acompáñenos a comer. El lugar se llama El Pollo Loco porque por allí me habían preguntado. Mi hijo pidió unos tacos al carbón, le dieron su salsita roja. Por acá le dieron una extra y también salsa verde, pico de gallo. La ensalada está bien rica, tiene por arriba un chilito en polvo que me encantó. Y pues ahora sí mis amigos, les deseo que tengan un feliz sábado y vámonos a casita.